Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar cómo usar su cámara de LSR como cámara web. Lo que vamos a necesitar es una app que se llama Digicam Control Virtual Webcam. Digicam Control Virtual Webcam. Entonces lo buscamos Digicam Control Virtual Webcam. Download, se lo bajan, lo abrimos. Yo ya lo tengo descargado acá. Conectan la cámara, les va a aparecer acá en este cuadradito, en este caso Nikon D3300 y le dan a Start Live View. Eso va a hacer que una vez que tienen el Live View prendido, van a, por ejemplo, Google Meet, que es lo que uso yo para dar mis clases de guitarra. Vamos a Más opciones, Configuración, Video y acá les va a aparecer como DCC Virtual Camera. Le damos ahí, toque y resolución de video 720. Así van a poder aprovechar la resolución completa de la cámara. Y ahí, fíjense que el Google Meet está tomando la cámara web, la, esta camarita, la DSLR, como cámara web. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Ah, ¿qué le ha pasado? Bueno, nada, video cortito. Les quería enseñar cómo hacer eso. Espero que les sirva, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau.